¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, esperamos que estén teniendo un magnífico comienzo de año y en esta ocasión, en este video, les quiero platicar un poco acerca de las vacaciones que tuvimos este fin de año con la finalidad de que si ustedes visitan estos lugares tengan algunas referencias y algunos tips para pasarla súper bien allá y no pasen como algunas dificultades extras. Espero les sirva de ayuda lo que les voy a mostrar y bueno, voy a dividir el video en dos o en tres partes, no estoy muy segura, pero la primera parte va a ser sobre Puebla, les dejo las fotografías y algunos videos de referencia y les platico rapidísimo, es que llegamos más o menos al mediodía a Puebla y decidimos quedarnos el resto de la tarde ahí, así que fuimos a varios lugares, la pasamos casi todo el tiempo en el Callejón del Sapo y en el Zócalo, la verdad es que tiene suficiente ahí para pasarla muy bien. En el Callejón del Sapo puedes encontrar antigüedades y muchas artesanías, cosa que a nosotros nos encantan, así que la pasamos muy bien. Bien, al llegarnos quedamos en un estacionamiento, cobran 15 pesos la hora, casi todos los estacionamientos cobran eso para que lo tengan como referencia, fuimos a desayunar a un lugar muy bonito que se llama Santo Patrono, ¿verdad Héctor? Que estaba súper rico. ¡Súper rico! Bueno, y de ahí pues estuvimos paseando, comprando algunas artesanías, al final fuimos a un café muy rico también y la verdad es que nos sorprendieron mucho los precios, en el video van a ver desayunamos súper rico por 188 pesos toda la familia y bueno, de compras solamente hicimos esto, que son portabelas de madera, yo ya le puse una vela aquí para que se den una idea y compré este, estos que son como unos clavitos que quiero utilizar para mi mesa. Y bueno, espero les guste mucho este video y les sirva de algo, me despido, espero la pasen súper bien, besos mil, bye. Bye. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!